Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer un flan casero con leche condensada con la receta original de Nestlé, que queda buenísimo, bien cremoso y es súper fácil. Así que ya les paso los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. Para el caramelo vamos a poner en una ollita media taza de azúcar, un cuarto taza de agua y una cucharadita de jugo de limón. Encendemos el fuego medio y revolvemos para mojar bien el azúcar. Ahora dejamos que se cocine, que hierva unos minutos, siempre con el fuego medio. Cuando notamos que los bordes empiezan a tomar color, vamos a remover y dejamos un ratito más en el fuego hasta que tome color uniforme, pero no muy oscuro para que no se amargue. Ponemos el caramelo en la base de un molde y vamos a mover con mucho cuidado para mojar todas las paredes. Ayúdense con un repasador si lo necesitan porque el caramelo quema mucho. Una vez listo, reservamos. Para el flan ponemos 4 huevos a temperatura ambiente en un recipiente y los batimos hasta romper la estructura. Agregamos una taza de agua a temperatura ambiente, una lata de leche condensada y una cucharadita de esencia de vainilla. Volvemos a batir hasta que quede una mezcla homogénea. Este flan se cocina a baño marí así que acá tengo una fuente de paredes altas donde voy a poner el molde con caramelo. Le voy a agregar agua caliente, dos dedos aproximadamente, un poco menos de la mitad del molde. Y ahora añadimos la mezcla del flan. Para cocinar lo vamos a llevar con mucho cuidado a un horno precalentado suave de 160 grados aproximadamente durante 45 minutos, una hora o hasta que meta en un palito y salga limpio. Lo dejamos entibiar a temperatura ambiente y después lo tapamos y lo llevamos a refrigerar hasta consumirlo, mínimo 3 horas. Para desmoldar lo vamos a sacar de la heladera, lo dejamos descansar unos 10 minutos y despegamos los bordes con una espátula o un cuchillo para aflojar y que salga perfecto. Y acá ya quedó listo para disfrutar. Este flan es un postre buenísimo que le gusta a la mayoría y queda bien cremoso y con un sabor muy rico. Además como habrán visto es muy fácil. Así que espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau!